Recién acaba de concluir la asamblea docente y lo que hemos definido, por unanimidad, por suerte, es el no inicio de clases. El 12 de agosto todas las facultades están iniciando las clases y entonces en realidad es el no inicio de cuatrimestre, pero justamente con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, un paro que implica no hacer ninguna actividad de las que realizamos los docentes. Ni investigación, ni extensión, ni docencia en cualquiera de sus modalidades, ni presencial, ni mediados por la tecnología, entonces es ninguna actividad. Y lo que estaremos haciendo es reuniéndonos el jueves de esa semana, o sea, seguramente en esa semana de paro estaremos haciendo acciones que vamos a organizar ya a partir del lunes próximo, pero el jueves nos estaremos volviendo a reunir en asamblea para definir cómo va a continuar el plan de lucha luego de esa semana del 12, del lunes 12 al viernes siguiente. Entonces, ya el lunes que viene, esto sí, nos vamos a estar reuniendo, organizando para tener las acciones que vamos a llevar a cabo en esa semana del 12. Además, la asamblea definió ir junto al sindicato no docente, al Consejo Superior, a solicitarse declarar la emergencia salarial, una emergencia salarial que pone en riesgo, obviamente, a la universidad, al funcionamiento de la universidad. Entendemos, bueno, estuvimos viendo en la asamblea lo que son los haberes de muchos y muchas docentes, muchos y muchas por debajo de la línea de indigencia, por debajo de la línea de pobreza. Entendemos que no se puede sostener la educación universitaria de este modo. Entonces, somos los trabajadores docentes y no docentes quienes vamos a solicitar esta emergencia salarial del superior. Y, bueno, seguir construyendo de manera conjunta con la comunidad universitaria, con autoridades, con graduados, con estudiantes, con todos quienes participamos de la uni, bueno, unas medidas y una lucha contundente y colectiva, porque va a ser la única manera, entendemos, de tener algún logro positivo, algún triunfo como clase trabajadora y como pueblo, ¿no? Porque todos estamos recibiendo las boletas de luz, de gas, los incrementos de precios, los medicamentos, el coseguro que tenemos que pagar para asistir a atención médica, etc. Profesora, ¿es importante también poner en foco esta relación que se podría establecer entre lo que sería un cargo testigo y lo que está hoy, la canasta básica? Bueno, justamente, bueno, ahí hay una discusión si el cargo testigo es el ayudante de primer inicial exclusivo o semi, pero más allá de eso, nosotros, por ejemplo, una colega que conforma la comisión directiva es profesora adjunta semi exclusiva, o sea que tiene una dedicación de 20 horas semanales en la universidad, está a cargo de cursos para ser profesora adjunta, hay que tener títulos de posgrado y gana 420 mil pesos, ¿no? Teniendo que estar a cargo de cursos, de planificar la docencia, de ejecutarla, de hacer investigación, porque un cargo semi implica que además de la docencia se realice investigación, 420 mil pesos, esta docente encima viaja, no vive en Río Cuarto. Entonces, bueno, esa es un poco la situación que está viviendo la docencia y una docencia universitaria que empieza a expulsar a profesionales, porque muchos profesionales consiguen, a pesar de la recesión, mejores cargos o tienen que complementar su cargo docente con otro cargo, otra ocupación fuera. Entonces, bueno, todo se empieza, la docencia empieza a debilitarse, bueno, disponemos de menos horas para preparar nuestras clases, para realizar nuestras investigaciones, entonces, bueno, esto del cargo testigo es un poco poner en valor eso y decir, bueno, cuánto ese cargo testigo, ese ayudante de primera lograba comprar de la canasta.